Hola, mi nombre es Roberto Krobu, bienvenido, bienvenida nuevamente a mi canal. Estoy aquí para ayudarte a llevar mejor y de una manera más equilibrada y saludable mentalmente este periodo de aislamiento debido al coronavirus. Bien, hoy te quiero hablar de la importancia de establecer objetivos para este periodo. No sabemos lo que va a durar, pero mi recomendación es que te plantees algún objetivo para conseguir a lo largo de este periodo. Sí, porque va a pasar y pasará, te lo garantizo, se terminará este periodo y tú dirás tuve la oportunidad de hacer cosas y no las hice. Todos tenemos algo que tenemos guardado ahí en el cajón, algún proyecto, alguna idea que nunca tenemos tiempo para realizarla. Algunas, claramente, hombre, si quiere salir en bicicleta o quiere hacer un curso de parapente, pues no va a ser el caso. Pero seguramente tiene alguna cosita que quieres hacer en casa y que puedes hacerla en casa y seguramente esta es la oportunidad que te ha brindado la vida para poderla realizar. Piénsalo así, porque realmente este periodo lo puedes vivir como una oportunidad o lo puedes vivir como una desgracia o como algo que no quieres realizar y entonces al final acabarás bastante aburrido, bastante triste, enfadado y detonarás toda una serie de dinámicas emocionales que no te van a llevar desde luego al bienestar. Planteatelo como una oportunidad para conseguir algún objetivo importante y a partir de ahí sí decirte ese objetivo, póntelo más a largo plazo. Claramente no trates de cumplir ese objetivo hoy, mañana o dentro de dos días. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú lo tengas cumplido, ¿qué va a ocurrir? Que tu mente, tu cerebro no sabe a qué aferrarse y empieza el cansancio. Trata de plantearte un objetivo a largo plazo, incluso un objetivo que te puede, podrías incluso necesitar más tiempo. Un proyecto, un arranque de un proyecto por el que necesites más tiempo, incluso el tiempo de cuando esto se acabe y poderlo continuar. ¿Por qué? Porque así tu cerebro de alguna manera reconocerá, más que tu cerebro, tu mente reconocerá que hay algo por lo que vale la pena pasar este periodo. Te lo repito, algo por lo que vale la pena pasar este periodo. Y esta sensación tiene que durar a lo largo de todo el periodo. En el momento en el que tú lo consigas, verás que empezarás a funcionar de una manera mucho más motivada, mucho más equilibrada. Luego, si es cierto que puede ser que los acontecimientos hagan que esto llegue a un punto y no puedas continuarlo porque necesites determinados recursos o personas. Bueno, trata de definir entonces algún objetivo que dependa necesariamente de ti. Es decir, que sea algo que esté en tu cabeza y que solo tú puedes realizar, ya que es el momento de dedicarle, digamos, dedicar parte de tu vida a esta oportunidad. Bien, esto es lo que quería básicamente decirte. La importancia de plantearte un objetivo para este periodo, que este objetivo sea algo que no tenga necesariamente facilidad para lograr hoy o mañana, sino que sea a largo plazo, incluso que ese plazo se pueda extender más allá del periodo de aislamiento. Algún objetivo, por tanto, que requiera un proyecto más a largo plazo, algún objetivo que de alguna manera pueda permitirte utilizar este periodo como el momento de arrancar ese proyecto sin necesariamente concluirlo. Bien, esta es, digamos, mi idea para hoy. Sí que me gustaría saber qué opinas tú al respecto, si lo estás haciendo así o cómo sería si lo hicieras así, o si estás haciendo otra cosa, por supuesto, porque sería una idea que podrías compartir con toda la comunidad que sigue este canal. Si te ha gustado este vídeo, por supuesto, te pido también que le des al like, que lo compartas con quien crees que pueda estar interesado en ello, y si no estás suscrito o suscrita, dale a la campanita, y entonces yo te avisaré en el momento en el que publique el siguiente vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.